Con esta actuación lo que queremos también mostrar a todos los guijuelenses y visitantes que aquí se acerquen, la gran labor que Tamara hace no solamente aquí en Guijuelo, sino con su cantera de Salamanca y que en breve estamos seguras que todas las niñas de Guijuelo se van a incorporar a estos espectáculos. Ofrecemos la oportunidad de aprender y compartir escenario con el firme compromiso de promover y difundir la cultura flamenca y la cultura del pueblo gitano, mostrando las grandes bailadoras que tenemos en nuestra ciudad Salamanca. El espectáculo a mi aire. Delego en las flamencas de la cantera la responsabilidad de defender en el escenario un espectáculo flamenco. Las dejo a su aire. Pondrán de manifiesto lo aprendido y dirigirán cada pase del espectáculo de manera independiente, mostrando que para subir a un escenario tienes que ser artista y ello requiere tener recursos para mantener al público expectante todo el tiempo. Para poder venir a ver este gran espectáculo tenemos ya las entradas y las podéis venir a recoger en horario de mañana y de tarde. Es invitación, así que no os perdáis esta oportunidad de conocer a la gran Tamara y su escuela. Gracias por ver el video.